Muy buenas a todos y bienvenidos a Wopak a su servicio y beneficio hoy vamos a hablar de cuatro errores muy típicos que generalmente hacemos a la hora de querer ganar masa muscular muchos de nosotros lo cometimos sé que yo cometí yo también varios sino la mayoría de estos así que la idea es ponerlos para que ustedes los puedan ver y decirles cómo solucionarlos y cuál es la manera de evitarlos primer error cuando queremos ganar masa muscular es muy típico cometer el error de querer hacer un período corto de ganar masa tres meses cuatro meses a veces hasta dos meses para ganar masa muscular obviamente siempre estamos hablando de manera natural comida entrenamiento dormir y nada más que eso por lo menos tenemos que darnos un buen período de entre siete o mucho más puede ser un año puede ser un año y medio de hacer un período continuo de masa eso nos va a dar una buena base como para poder desarrollar una buena cantidad de masa muscular más todavía si somos si estamos un poco más avanzados o si ya somos intermedios un inicial puede desarrollar más masa muscular en menos tiempo pero cuando ya estamos más avanzados nos tenemos que dar un buen período de masa segundo error típico que cometemos y este es un error que vemos reiteradas veces es comer cantidades masivas cantidades industriales de comida esto lo vemos innumerables veces y está bien de cierta forma el hecho de que tenemos que comer un poco más de comida de lo que sería para mantenernos en nuestro peso si hay que comer un exceso de calorías para poder generar masa muscular pero ese exceso tiene que ser el justo y el necesario todo lo demás es grasa que vamos a acumular de más por eso también es importante ponernos un objetivo de la imagen y no decir en tres meses quiero estar pesando tantos kilos porque eso va a generar que busquemos subir y subir de peso para una referencia bastante prolija en cuanto a cuánto tienen que subir de peso medio kilo como máximo por semana en un periodo de volumen y ya les diría que es bastante excesivo pero como tope más que eso demasiada comida hay que bajar un poco más que eso se sabe que ya están ganando grasa o sea no no solamente tercer error y ya casi llegando al final del vídeo confundir entrenar fuerte con entrenar inteligente es muy importante entrenar fuerte y eso es indiscutible pero entrenar fuerte y dejar de lado la parte de entrenar inteligente es un problema muy grave tienen que pensar que cuando vamos al gimnasio vamos a estimular el músculo no a aniquilarlo que van a desarrollar más músculo por hacer más series por reventar el músculo y darle 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 tienen que respetar un programa de entrenamiento inteligente y respetar a su cuerpo si están muy cansados cuando van al gimnasio no está mal que bajen un poco la intensidad del entrenamiento si se sienten perfecto pueden meterle un poco más pero vayan manejando y sean inteligentes inteligentes al mismo tiempo respete a su cuerpo y cuarto y último error es relacionado al anterior copiar programas de físico culturistas profesionales o físico culturistas amateurs que suben vídeos de sus entrenamientos o se suben en páginas siempre tienen que tener en cuenta dos factores uno que estas son personas que entrenan mínimo hace 10 años a veces 15 a veces 20 años y tienen el cuerpo muy muy acostumbrado a entrenar y segundo que toman anabólicos esteroides y eso hace que la capacidad de recuperación de la capacidad de entrenamiento en relación a una persona que es natural que no toma nada de eso es infinitamente mayor si así que no cometen el error de copiar un programa de entrenamiento de esas personas por algo hay gente que se dedica a armar programas de entrenamiento a hacer programas de entrenamiento inteligente como hacíamos en la en el tip anterior y también no cometen el error de leer diferentes cosas de diferentes entrenamientos y hacer una mezcla propia personal donde agarran un pedazo de acá otro pedazo de acá porque también pueden cometer el error si hice 15 repeticiones en un entrenamiento por algo están esas 15 repeticiones claro y si quieren ver si un plan de verdad funciona tienen que probar ese plan a fondo y quedarse en ese plan así de simple cualquier programa entre el entrenamiento esté diseñado con una buena base científica está hecho con una razón con estudios científicos obviamente diferentes cosas que a medida que uno va progresando le puede ir agregando por experiencia propia y por conocimiento de uno que va generando pero hay programas base que están diseñados con un propósito respetenlo nosotros en Wopac por ejemplo nos dedicamos a hacer entrenamientos personalizados para nuestros clientes, para nuestros alumnos o mismo pueden agarrar cualquier programa que sepan que está basado en algo certero, en algo que tiene una base en cualquier lado que se haga un programa que dicen 4x15 tengan muy en cuenta eso porque si hay una industria en la que todo el mundo habla y dice cualquier cosa es en esta industria del fitness así que tengan cuidado con lo que leen totalmente, esta es una industria sanatera esto es todo por hoy, ojalá les haya servido el video, si fue así denle me gusta, suscribanse a nuestro canal de YouTube cada día vamos a estar, cada semana vamos a estar tratando de sacar videos todo el tiempo para enseñarles cosas nuevas tratar de compartirles nuestras experiencias y demás esto es todo, esto es Wopac, nos vemos la próxima